que tal amigos pues así es aquí les tengo ya este tutorial finalmente este tutorial de iMovie y bueno pues básicamente lo abren desde aquí aquí ya tenemos abierto iMovie pondré por acá abajo esta pantalla que es la pantalla de captura gracias a este programa QuickTime Player que le damos aquí y abrimos aquí archivo ponemos nueva grabación de pantalla y nos abre esta ventana negra y aquí podemos ver y ver físicamente nosotros el nivel de audio podemos ver cuánto va de grabación cuánto va de tiempo y bueno finalmente y el peso de clip sobre todo que eso es lo más importante bueno al final de la historia ya aquí iMovie lo he abierto exportado estos clips yo básicamente para el primer vídeo que les traigo les tengo estos clips aquí se me tengo este de entrada entonces finalmente voy a usar cuatro clips este es del vídeo que ya vieron ustedes de mi niñez de cómo como este es otro que les tengo yo preparados este es el siguiente vídeo pero bueno no les voy a mostrar más entonces bueno qué ocurre bueno básicamente aquí lo que tienes que hacer es seleccionar todo el clip ahí lo tenemos ahí está todo seleccionado y con la manita pues nada más lo arrastramos aquí abajo y lo dejamos ahí caer y bueno finalmente ahí está marca los audios si tú no quisieras que te marcaran los audios bueno pues tú aquí le das con esta herramienta y ya te desaparece la barra del nivel del audio pero eso es importante porque por ejemplo tú aquí en el en el audio quisieras no sé hacerle un fade in un fade out bueno pues aquí puedes hacerlo vean ahí iría bajando el nivel de la música y bueno ahí está el final del clip ahora tenemos nuestra entrada aquí generalmente en adobe premiere que es el programa que yo antes bueno generalmente utilizo a la hora de seleccionar un vídeo bueno pues ya me da por default todo el clip aquí no aquí hay que seleccionarlo aquí bajamos y dejamos instalado aquí el clip aquí ustedes con la medición de yo le llamo a esta parte lo que es el la cuestión del timeline no aquí podemos hacerlo más grande o hacerlo más pequeño mediante vayamos editando y vayamos viendo cómo nos quedan los clips y bueno aquí finalmente este es mi primer clip ya de la explicación aquí si quieren algo más rápido finalmente con el teclado se puede hacer aún no me ha aprendido los atajos pero aquí clic derecho y le ponen seleccionar todo el clip y ya ahí se ahorran un paso bajamos el otro clip y aquí tenemos este otro vamos a ir cerrando aquí el espectro que yo le llamo ahí lo tenemos para bajar ya de lleno los cuatro clips seleccionar todo el clip y ya tengo aquí mis cuatro clips entonces qué ocurre bueno aquí yo puedo ir reproduciendo finalmente a donde a donde mandes este cursor pues va a ir el va a ir el cursor en automático es decir no hay que dejarle apretado como es en Adobe Premiere aquí en iMovie bueno pues es así y este clip por ejemplo yo lo tenía yo Navi aquí lo pueden ver en el Finder y no me lo reproducía yo aquí ya lo tenía en mis videos y vean en películas yo ya tenía este clip y no no lo no lo reproduce por aquí estaba la creo que ya está lo 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 borré aquí no aquí en cortinillas debe de estar si es este vean el Abby me dice no oye sabes que pues que yo no voy a poder reproducir tu clip vean no me lo quiero reproducir bueno pues este porque no porque está en un formato .avi así de sencillo y este y ya le voy a aceptar y bueno ya lo tuve que hacer con este programa tan fabuloso que más adelante les voy a explicar Smart Cover de qué se trata con él con este programa lo convertí ahora sí que vengo voy de adelante para atrás porque aquí está el aquí está el este el clip y bueno finalmente ya eso es todo cerramos aquí y aquí ya vemos lo que es la edición como le llama le doy doble clic aquí y me marca que aquí arriba quiero yo hacer una editor de precisión quiero usar un editor de precisión yo aquí tengo aquí unas cuestiones que quiero ver porque no empiezo vean el gripón que traía no empiezo yo de inmediato vamos a cerrar el espectro un poco ahí lo abrimos y lo cerramos y vemos dónde va mi clip avanzando y dónde voy a empezar yo que creo que es por ahí entonces cerramos acá ahí estamos y es por aquí vamos a ver si es aquí a ver qué tal quedó lo conocen feris 72 mi nombre es fernando un poquito más atrás ahí mero entonces estamos verdad vamos a ver aquí cómo quedó y ahorita le metemos un efecto ahí ya sale qué tal amigos de youtube me da muchísimo gusto volver a saludarlos mi canal ya lo conocen feris 72 mi nombre es fernando río aquí en lo que es el efecto bueno aquí vamos a buscar un efecto por aquí están las transiciones de video los títulos entonces bueno básicamente música por si quieren ponerle música aquí algunas texturas alguna canción pero ahora con la cuestión de pues yo les recomiendo algunos efectos nada más aquí vemos qué tal el efecto este de bote de entonces bueno finalmente aquí vamos a ver que este yo voy a escoger alguna transición que como pueden ustedes ver contamos con todas estas podemos seleccionar inclusive un tema para iniciar pero yo ya tengo mi cortinilla yo por ejemplo el newcast me gusta mucho pero bueno finalmente yo ya tengo mi cortinilla ah podemos usar esta como una transición de video vamos a ver vamos a ver vamos a ver o por ejemplo ah mira ya está generando vamos a ver cómo entraría entonces vamos a quitar el tema porque pues como que no va aquí lo seleccionamos y lo ponemos lo agarramos aquí y lo arrastramos a la papelera creo que si es así aquí también al final te pone vean vamos a ver cómo lo eliminamos a ver ok vamos a ver cómo lo quitamos eliminar selección ahí está ya no lo tenemos y de aquí al final también bueno al final si podría ir dejamos el del final me gusta mucho aquí le ponemos el título esto es muy muy rápido la verdad vean lo que no he encontrado es el suprimir ahí ponemos síganme en twitter y aquí le ponemos tampoco he visto he encontrado donde se le cambia el color a las a las letras pero quiero decirles que todo esto es picándole es periodista esto es básicamente picándole ahí está entonces la salida va a ser así darles a conocer más o menos un un vistazo así rapidísimo de cómo es que se hace esto y bueno amigos de youtube me dio mucho gusto volver a saludarlos mi cara ya lo conocen Ferio 72 mi nombre es Fernando Ríos arroba dios periodista en twitter y nos vemos hasta la próxima ahí está el final muy bien ahora lo que vamos a hacer es aquí poner unas transiciones vean aquí hay una transición bien quedó muy bien vean con procesador quad core y este es propiamente el primer video que hago de ah vieron entonces aquí hay que hacer una edición de precisión ya vieron porque aquí yo paré la cámara entonces yo aquí tengo mi clip y voy a cerrarlo más bien este lo voy a lo voy a jalar para acá bueno propiamente es una cosa así a ver a ver a ver a ver a ver ahí tengo mi clip pero este clip yo lo quiero cerrar ahí está con procesador quad core y pues ya estamos aquí amigos me pasé un poco entonces lo único que hay que hacer es arrastrar el clip ya vieron ahí va ok ahí estamos por favor continúen con nosotros este ya lo tengo propiamente el video la única cosa es que tengo que exportarlo a ver aquí si me quedó bien aquí si la entrada ahí está que tal amigos de youtube se va un poco ahí a negro un pequeño negro cabe destacar que este este clip y este este era un AVI este clip que lo hice mob y este era un AOVCHD que lo hice mob y la verdad no pierde nada de calidad es un full hd que lo hizo aquí lo lo metí en la edición la verdad lo veo muy bien y bueno vamos a exportarlo ya porque se acabó el tiempo aquí le ponemos compartir y podemos hacer todo esto con este proyecto podemos visualizarlo a nivel multimedia mandarlo a iTunes hacerlo DVD con iDVD galería galería móvil móvil me youtube a facebook a vimeo a cnn e-report e-report podcast producir un podcast exportar película exportar con quick time exportar final cut hml eliminar de acá entonces yo le doy exportar película aquí me va a preguntar vean esto es interesante y importante me va a preguntar si es grande yo siempre los hago 720p porque todavía youtube tiene problemas con 1080p y bueno finalmente este aquí podemos poner efectos como ya vimos aquí a los clips nos vamos a hd 720p y vean lo que tarda en exportar este proyecto se va a ir directamente al mientras yo les cuento otras mejoras aquí de algunas aplicaciones de la iMac bueno aquí dice 56 minutos entonces vamos a tener que cortar pero bueno básicamente ya que está hecho el producto aparece aquí en lo que es películas y aquí va a aparecer el video ya que lo aquí están de hecho inclusive los dos el video que estamos haciendo ahorita ya lo está guardando aquí van 17 minutos aquí podemos ver 440 megabytes y entonces aquí ya nos va a dar casi con la cortinilla 20 minutos este tutorial y demostración de iTunes perdón perdón de iMovie lo único creo que me faltó aquí fueron nivelar los audios los noté un poco bajos si voy a nivelarlos y hago la exportación bueno amigos de YouTube si cancelar lo del proyecto voy aquí a hacerles lo del audio con la cuestión aquí de busco donde aparece la cuestión del audio que es es aquí abajo y bueno voy a separar el audio y ya que lo tenga separado aquí vamos a nivelarlo ajustes de audio y aquí le damos en audio y yo generalmente le pongo 133 o vamos a darle 140 ajá y vean que diferente se oye entonces a la hora de que nos vamos a aplicar se oye mucho mejor bueno voy a hacer lo propio con los demás lo exporto y lo subo a YouTube eso fue todo amigos de YouTube me da mucho gusto saludarlos mi canal ya lo conocen Ferio72 mi nombre es Fernando Ríos arroba Ríos periodista en Twitter y nos vemos hasta la próxima y nos vemos Gracias por ver el video.